Acepto el reto de Lola Dorado, magnífica mujer que conoce en carne propia los síntomas y el padecimiento de esta enfermedad, el ELA, y reto desde aquí al presidente del Parlamento extremeño, Fernando Manzano, al alcalde de Mérida, Pedro Acedo, y a una de las mejores gimnastas de este país que ha tenido el honor de nacer en esta ciudad, en Mérida, Marta Calamonte. Quiero que os mojéis, adelante y estoy a vuestra disposición. Bueno, terminamos.